Música Dos, uno, tiempo. Soy el libro, ahorita la pasta. Me estás matando, pero sabes que no eres ni un buen rasta. Porque tú quieres estar en la cabeza de toda esa subasta. Dice, rasta, ey, vaya jefe, ey, recuerda que yo te digo bye, no estamos, porque mi city. Pero, soy freestyler, soy militar, código panzer, ey, código panzer. No está dentro de mi city, situación parecida contra mí, suena difícil. No puedes hacer esto, sabes que es tu logaritmo. Algunos hacen mucho, otros solo hacen lo mismo. Dice lo mismo, este rapper no da pelea, porque recuerda que yo rapeo como todos, para nadie se compara. Luego que dispara, tú me atacabas, el logaritmo, en el tuelo es lo mismo, todas, una, a complejada. ¡Bien, cabrón! 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 ¡Bien, cabrón!